Y a esta hora nos enlazamos a actividad presidencial el día de hoy. Actividad presidencial el día de hoy. 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 Miércoles 21 de julio, 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 siempre bonito, julio de calor, ardiente julio, esperando agosto y trabajando. Miércoles de economía, trabajando, trabajando, trabajo y más trabajo, constancia y más constancia para tener patria, patria, patria económica, productiva. Hoy tenemos una jornada bonita, no se la pierdan. Jornada de producción y exportación. Jornada donde vamos a mostrar cómo Venezuela, con su marca país, con su capacidad productiva, resolviendo paso a paso todo el proceso de preparación técnica, vamos avanzando precisamente en el proceso exportador. El bloqueo nos ha hecho mucho daño, las sanciones criminales, a toda Venezuela, a toda Venezuela. Fíjense ustedes lo que está pasando con las Olimpiadas, aprovecho tempranito para denunciarlo. Venezuela pagó los derechos para la transmisión de las Olimpiadas Tokio 2020. Y ahora la persecución financiera de los bancos le impide a la comisión organizadora cobrar el dinero de Venezuela. Y a esta hora, a esta hora que está amaneciendo en Japón, está nuestro ministro de Deporte, Mervyn Maldonado, desde Tokio, gestionando que se liberen los recursos para que Venezuela pueda recibir la imagen televisiva satelital de la transmisión de los Juegos Olímpicos y pueda ser disfrutado de manera gratuita por todo aquel que quiera ver los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se están realizando este año 2021 por la pandemia. Le dije a la vicepresidenta que inmediatamente se pongan las 24 horas del día a denunciar esta persecución bancaria y financiera contra el derecho de los venezolanos a recibir la señal de los Juegos Olímpicos de Tokio por el empeño imperial de Estados Unidos de perseguir todas las cuentas de Venezuela por el empeño imperial de perseguirnos. Claro que han hecho daño, pero también nos han puesto a prueba y nos han puesto a prueba y han despertado una fuerza productiva y una fuerza creadora única en los últimos 100 años de economía de Venezuela. Hoy ha despertado una fuerza creativa, creadora, productiva, emprendedora que coloca a Venezuela en una situación de verdad, de gran optimismo, de nueva esperanza, de crecimiento económico desde este año 2021. Nosotros estamos colocando metas grandes 2021, 2022 y estamos viendo el horizonte 2030, horizonte 2030, horizonte bicentenario 2030, para nosotros posicionar oídos, sobre todo a la juventud, a esta juventud emprendedora, mujeres empresarias, hombres empresarios, trabajadores, trabajadoras, estamos viendo el corto plazo, el esfuerzo de hoy, el emprendimiento, la creación, los mecanismos, las vías de exportación, la elevación de la calidad del producto, todo resolviéndolo, pero tenemos puesta la vista a mediano y largo plazo. Tenemos puesta la vista directo al 2030, con todo el ánimo, con toda la energía productiva, porque Venezuela tiene que construir una nueva economía, no dependiente del ingreso petrolero, una economía totalmente diversificada, totalmente productiva, que satisfaga las necesidades internas de la familia venezolana, del pueblo de Venezuela, pero que además tenga vocaciones portadoras, y consiga riquezas en el mundo, para traerlas, invertirlas en Venezuela, y crear un ciclo virtuoso, ciclo virtuoso de producción, satisfacción, exportación, riqueza, producción, satisfacción, exportación, riqueza, de un país nuevo, de un país de trabajo, de productividad, de un país que reverdezca, que crezca. Bueno, estamos conmemorando los 25 años del Banco de Exportación de Venezuela, de Bancoes, Bancoes, tiene mucho que decir Bancoes, vamos a escuchar a esta juventud, a este compañero, Guillermo Gabriel Lara Toro, Guillermo Gabriel, bueno, sin mascarilla, para que te vean en tu casa, y para que te entiendan, vamos a darle la palabra a este joven presidente del Banco de Exportación de Venezuela. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, vicepresidenta, ministro Castro. Buenas tardes a todos, especialmente a los trabajadores del Banco de Comercio Exterior, que nos ven desde la sede del banco y desde sus casas. En efecto, presidente, estamos aquí conmemorando los 25 años de la fundación del Banco de Comercio Exterior, lo cual fue en 1996. Como par de datos sobre la historia del banco, a lo largo de estos 25 años, el Banco de Comercio Exterior ha financiado más de 2.400 millones de dólares durante los 25 años, y ha tenido un impacto sobre las exportaciones no tradicionales, o llamadas no tradicionales de Venezuela, de una sensibilidad de hasta el 15.3% de las exportaciones no tradicionales. Eso significa que por cada contenedor financiado por el Banco de Comercio Exterior, han salido hasta 15 contenedores exportados en materias no tradicionales de Venezuela. Hoy estamos aquí acompañados por una representación de los empresarios que a lo largo de estos 25 años han acompañado al Banco de Comercio Exterior durante todas sus gestiones financieras y que han tenido relación con el banco. Tengo aquí al lado el representante más grande de los cafetaleros de Venezuela, Café Botalón. Más atrás está representante de uno de nuestros productos bandera, igual que el café, el ron venezolano, uno de los mejores rones del mundo. Y hay varios representantes de nuestro otro producto bandera, que es el cacao y sus derivados, como el chocolate, que son varias empresas pequeñas que vienen a mostrar sus productos hoy aquí con acompañamiento de Banco Ex. Entonces, yo quiero que nuestro compañero Kleiber nos explique un poquito del café Botalón que está mostrándonos hoy, compartiéndonos hoy aquí en el miércoles productivo. El Botalón, le dice. Adelante, Kleiber. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, venimos del Grupo Botalón, conformamos la empresa más grande de café aquí en Venezuela. Trabajamos con todos los productores cafetaleros, desde Caripe hasta Boconó. Nuestro café es un blend, que es una unión de todos los cafeses venezolanos. Se podría decir que es 100% un café venezolano con el sabor venezolano, el cual, vinimos a traer las marcas, el cual es San Salvador, Flo de Arauca y Arauca. Cada uno tiene un nivel de tostado distinto, San Salvador siendo un tostado más intenso para los amantes del café fuerte. Tenemos Flo de Arauca, que es un café, un tostado un poco más bajo, que es un café para los amantes del café aromático, un café suave, como el que llamamos en la mañana el café que nos despierta a todos los venezolanos. Arauca es un café intermedio, el cual es como para el que no le gusta tan fuerte, pero tampoco tan suave. Tenemos las distintas presentaciones, como las pueden ver acá. Yo quiero destacar, presidente, así como el café, que es uno de nuestros productos bandera, el ron, que siempre ha sido uno de nuestros productos bandera, hoy nos acompaña aquí también una representación del Cocuy de Venezuela, de varios productores de Cocuy que están aquí como sector, como gremio. Y están acá, en parte, acompañando al Banco de Comercio Exterior, que también los acompañó a ellos en la última misión comercial que tuvimos en México, en donde se logró que el Cocuy entrara dentro del Museo del Tequila en México, siendo una familia de esta bebida, dando ese reconocimiento a la alta calidad de este producto venezolano, que está tramitando permisos para lograr vías de exportación. Igualmente, quiero por acá darle la palabra a nuestro representante del sector ronero, para que nos explique un poco de las distintas casas roneras que está aquí representando, y de los distintos productos que tiene hoy con nosotros. Muchas gracias. Un placer, mi nombre es Jefferson Toyo, represento como bartender a lo que es la emblemática empresa Rones de Venezuela, en la cual está conformado bajo lo que son los términos de la denominación de origen controlado, en la cual, dentro de nuestro portafolio, tenemos 16 marcas que se avalan sobre lo que es esta denominación de origen. Actualmente, acá nosotros estamos, bueno, acompañando lo que es Banco Exa en su 25 aniversario, y dando renombre a lo que son las marcas de rones de Venezuela, para con el mercado internacional, siendo ron de Venezuela, uno de los productos emblemáticos como tal, que tiene un reconocimiento internacional, tanto medallas y logros que nos identifican a todos los venezolanos. Acá, bueno, tenemos lo que es del portafolio, 12 productos que nos seleccionan a nosotros como de los mejores rones del mundo, en el cual constamos desde lo que es la categoría de añejos, extrañejos y ultrañejos, con las distintas marcas que nos pueden acompañar, como vemos acá, ron roble, pampero, ron diplomático, barrica, calazán, cacique, santa teresa, bucare, ron veroes, entre otras marcas que podemos tener bajo lo que es la selección. Y no cabe más destacar, darles el retoque de que nuestros rones, a través de lo que es la denominación de origen controlado, se identifican bajo lo que es la normativa, en producción de que deben poseer dos años de envejecimiento, en barriles de roble blanco, es una normativa que tenemos en la regulación de la producción, además de que toda la materia prima, el procesado, tiene que ser desarrollado bajo lo que son de unos estudios, para que podamos tener ese margen de calidad y certificación, desde el producto cero, hasta lo que es el refinado y el embotellado, de todos nuestros magníficos rones. Yo me voy a tomar el atrevimiento, aunque no sea experto en la materia, de agregar, que además de que la legislación venezolana nos pide ese tiempo, para considerar la bebida ron, el clima venezolano, hace que el añejamiento en Venezuela, sea cuatro veces más rápido que en cualquier parte del mundo, es por eso que nuestro ron, es de tan alta calidad, y tan competitivo a nivel mundial, por esas dos características. Además, aquí también tenemos entonces representaciones pequeñas, de lo que es la industria del cacao en Venezuela, a diferencia de los dos anteriores, que son grandes marcas, aquí tenemos una serie de productores de cacao y derivados, que tienen relación con el Banco de Comercio Exterior, a escalas mucho más pequeñas. Sobre los productos, voy a dejar acá a nuestra compañera, que nos explique, si quiere, algo de lo que nos está mostrando el día de hoy. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Venezuela. Tenemos aquí lo que es la empresa Cacao Oderí, tenemos aquí lo que es el chocolate con leche, nuestro derivado viene, se produce el licor de cacao, la manteca de cacao, y nuestro chocolate, marca país, 30 gramos. ¿Sí? La demostración se la podemos hacer, si me permite. Adelante, adelante. Libertad absoluta. Este es un molde marca país, si lo puedes mirar. ¿De dónde? Mira, aquí tengo semillas de cacao, sabrosa, ¿viste? Aquí la tengo, mira, de esta semilla, el mejor cacao del mundo, el venezolano, vamos directo a esta exposición. Adelante. Después de una temperatura adecuada, se sirve de esta manera. Pronto lo invitaremos para que lo hagas algún día. ¿Sí? ¿Sí? Luego se limpia de esta manera. Para obtener un buen chocolate de nuestra marca país, debemos de consumir buen chocolate como la marca El Cimarron, ¿oyos? Bien. Corre. Todos los que nos están acompañando hoy aquí han tenido relación financiera o no financiera con el Banco de Comercio Exterior. No obstante, así como el Banco de Comercio Exterior, también nos acompaña representación del Instituto Marca País, que, por supuesto, está apoyando las exportaciones desde su punto de vista, así como lo hace Banco Ex, y los voy a dejar acá con la directora del Instituto. Ana Karina Rote Mora. Ana Karina, bienvenida. Saludo solidario y revolucionario presidente, saludo vicepresidenta, ministro Castosoteldo, saludo a todos los presentes, y un saludo solidario y amoroso a nuestro amado y combativo pueblo venezolano. Bueno, presidente, el Instituto Marca País marca un antes y un después de la historia venezolana. El pueblo venezolano ha demostrado en estos 20 años de revolución la capacidad y la fuerza que tiene para dar respuesta ante las adversidades. Y en ese sentido, si hace 200 años fuimos capaz de triunfar en la batalla de Carabobo, hoy más que nunca podemos decir que somos invencibles e indestructibles. Bien, el Instituto Marca País viene a aglomerar lo que es la estrategia Marca País, que en este sentido, presidente, impulsa una serie de métodos que se han venido trabajando desde hace algunos años en nuestro país. del Instituto Marca País. El Instituto Marca País genera la estrategia y el método para regular las formas turísticas de exportación y de inversión en nuestro país. además de eso, de la mano de sectores y de diferentes entes públicos y privados, debemos generar las condiciones para poder marcar una posición a nivel internacional. Es decir, el Instituto Marca País viene a generar una matriz de opinión distinta y viene a posicionarse ante el concierto internacional. En ese sentido, presidente, nosotros, como instituto, nos encargamos de regularizar y de generar todos los altos estándares de calidad que deben tener nuestros productos con calidad de exportación. Además de eso, generar una vitrina al mundo para mostrar todas nuestras capacidades en materia turística, deportiva, etc. Además, debe permitirse mostrar nuestra calidad cultural, nuestra idiosincrasia y poder demostrarle al mundo todas las posibilidades y las condiciones que como pueblo y fuerte, perdón, podemos demostrar ante el mundo. Venezuela, presidente, después de tanta lucha puede decir que hoy, más que nunca, está abierta al futuro. Abiertos al futuro, un aplauso a esta juventud. Así es, presidente. Un aplauso a esta juventud. Fíjense cómo brilla esta juventud. Estaba viendo las marcas. Fíjense ustedes, cuatro chocolates venezolanos, marca Cacagua. Estos chocolates todos están por encima del 66% de cacao. muy por encima de la calidad estándar que hay en el mundo. Chocolate de la más alta calidad que se está confeccionando en Venezuela para la exportación. Por ejemplo, el chocolate de la más de la más Si me permite, presidente, por acá la voy a dejar con la maestra chocolatera para que le explique cómo se produce este chocolate. Permiso. Adelante. ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, presidente. Yo soy Yormarellis Pericaguan, maestra chocolatera de cacao a chocolates. ¿Este apellido? Pericaguan. ¿De dónde viene ese apellido? Ese apellido viene de Oriente. ¿De qué parte? Puerto la Cruz, la Caraqueña. ¿Es un apellido de origen indio? ¿Europeo o indio, americano? Indio. Bueno, ¿qué me puedes decir del cacao? Bueno, presidente, nosotros acá le presentamos nuestra línea de chocolates, trabajamos con chocolate oscuro por encima del 66%, tenemos una línea de cinco chocolates finos de aroma hechos con cacao 100% venezolano, trabajamos con cacao de Patanemo de Valencia, tenemos un chocolate formulado al 71%, hecho con cacao de Barlovento, así como también tenemos Península 73%, es un chocolate hecho con cacao del estado Sucre, tenemos también un chocolate formulado al 75%, hecho con cacao de Sur del Lago y por último descubrimos que en Barinas había cacao, hicimos alianzas con una familia de apellido Tuna Rosa que tienen más de 100 años en esta elaboración de chocolate, perdón, de cacao, nosotros logramos hacer alianzas con ellos y sacamos un chocolate especial, un chocolate formulado al 67% de cacao, quiero hacer énfasis que este chocolate nosotros lo llevamos a una participación a nivel internacional, una feria en París y este chocolate ganó premio como mejor chocolate gourmet entre los 130 concursantes, nosotros quedamos de número 9. Un aplauso, aquí lo tengo en la mano, chocolate oscuro, Barinas, Cacagua, Cacagua, Nuestro chocolate está elaborado con cacao venezolano fino de aroma, procuramos máximo cuidado en la elección de sus ingredientes, en la conservación de las tradiciones ancestrales, en la utilización de tecnología de punta para que sea una aventura al paladar, si vas a almacenar, que sea en un lugar fresco, seco, libre de olores y a temperatura entre 16 y 20 grados, también tengo por aquí, fíjate, Cacagua, ¿qué me dijiste? Cacagua, chocolate, Cacagua, chocolate, aquí tengo tres, el Bahía de Patanemo, el San Juan de Carenero, el Península de Paria y el Delta del Sur del Lago, ¿qué calidad? Por aquí tengo también el Bahía, bueno, Patanemo. Barinas, Bahía 66% de la Bahía de Patanemo. San Juan, 71%, Península y tengo también otro chocolate, Cacagua, chocolates que hablan venezolano, dice aquí. Se habla venezolano porque queremos rescatar nuestro dialecto coloquial de palabras muy utilizadas en nuestro lenguaje y bueno, sacamos esa presentación especial. Como ustedes la pueden ver en esta cámara está el chocolate muérgano. Tiene tiempo que no escucha esa palabra cuando le decían a alguien tú lo que eres un muérgano. esa palabra es venezolana. La usamos mucho. La usamos mucho. Búscala ahí en el ¿cómo se llama? No, vale, googlea ahí pues. Mamarracho. Lo peor que le pueden decir, tú lo que eres es un mamarracho que molleja el bojote macagua y por aquí más abajo que vaina que vaina chicharrón maruto que es un maruto de pinga solo se puede decir en Venezuela. Teipe. Bueno, para que ustedes vean cómo además del chocolate está la alegría del ser venezolano, de la expresión venezolana. ¿Qué me dices? Sí, presidente. Yo quiero destacar que nuestro chocolate Varinas tenemos una producción de dos mil tabletas y de la venta de este chocolate el ochenta por ciento va a ser destinado a la esposa del señor Tuna Rosa. Ella hace un mes sufrió una CV y ahorita se encuentra en coma y nosotros decidimos destinar este dinero para que ellos puedan cubrir gastos hospitalarios con la señora Tuna Rosa. Bueno, con el apoyo que haga falta más allá del que ustedes han conseguido. Adicional a eso quisiera, bueno, tenemos nosotros aparte de chocolate también hacemos grajeas con el cacao lo recubrimos con chocolate oscuro y también tenemos el grano de café tostado cubierto con chocolate al sesenta y seis por ciento. Correcto, aquí también tengo otras presentaciones de exportación de otra empresa creo que es, ¿no? cata cacao cacao y también está cata cacao con pistacho más chatí también igualmente orgánico cacao no tiene azúcar ni alcohol para que ustedes vean absolutamente sano cata cacao y por aquí también tenemos presentación del café que nos hablaban flor de arauca suena bonito la flor de arauca calidad gourmet café tostado y molido de lo mejor del mundo no estoy exagerando de lo mejor del mundo producir calidad exportar calidad consumir calidad aquí también tenemos café san salvador café tostado y molido gourmet cien por ciento gourmet suave medio e intenso aquí está hecho Madein República Bolivariana de Venezuela producir producir satisfacer necesidades exportar y generar riquezas para un país de igualdad un país de oportunidades bueno muchas gracias muchachas muchachos vamos a darle un aplauso a esta juventud al presidente de Bancoe Guillermo Lara Toro Ana Karina Rote Moro quien te puso ese nombre Ana Karina Rote Mora de que parte del país eres tu bueno presidente yo soy orgullosamente margariteña margariteña Ana Karina Rote Ana Karina Rote del mar ese es el grito de guerra el grito de guerra así es de los caribes Ana Karina Rote papahoto toto mantoro que nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez bueno fíjense ustedes vamos a hacer un pase directo para que ustedes vean desde el Zulia allá en el sector bajo San Francisco municipio San Francisco allá está el doctor Héctor Silva viceministro de comercio exterior para mostrar la exportación de camarones que se ha venido consolidando en toda su estructura exportadora en toda su estructura financiera como una gran área de la nueva economía exportadora de Venezuela le fuimos dando dando paso otro otro aquí allá allá hasta que se va logrando ahora se trata de consolidar y expandir la producción de camarones y la exportación al mundo Héctor Silva vamos a ver vamos a ver vamos a ver Volvamos al centro. Correcto. Hay problemas en el micrófono allá en San Francisco. En la planta Antártica. Allá están con Tomás Gray, presidente de Insopesca. Oscar Urribarri, gerente de la planta Antártica, la planta de donde estamos haciendo el pase. Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores de Camarón. Hubo un problemita allá con el sonido. Con el micrófono. Me dicen que lo están resolviendo a la cuenta de tres. Si me escuchan allá, pon el pase, por favor. Por favor, compañero viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, doctor Héctor Silva. Por favor, si me escuchan, levanten la mano. Levanten la mano. Salúdenme. No me escuchan. No me escuchan. Ah, sí me escuchan. Bueno, vamos a darle el pase, pues. Con el favor de Dios y de la tecnología. Adelante, San Francisco, allá en el Zulia. Saludos, presidente. Saludos de Zulia, del municipio de San Francisco. Nos encontramos en la planta procesadora de camarón Antártida. En la tarde de hoy nos acompaña el compañero Tomás Grieses, presidente de Isopesca. El compañero Óscar Urribarri, gerente general de la planta Antártida. Y el compañero Villamizar, presidente de Azoproco. En la tarde de hoy, presidente, queremos mostrar el proceso de exportación del camarón blanco. Es un proceso muy sencillo y además de eso, presidente, queremos dar a conocer que el día de hoy se hicieron los reconocimientos de más de 115 contenedores que se encuentran en el puerto de Maracaibo a la espera de ser exportados al mercado asiático y europeo. También queremos dar a conocer, presidente, cuáles son las grandes líneas para el fortalecimiento del motor exportador. Nosotros estamos trabajando en función de la identificación de la oferta exportable y su cadena productiva. Al igual que en la facilitación de los procesos de exportación y además en la búsqueda de nuevos mercados. Es importante destacar que en el proceso de levantamiento de la oferta exportable se está trabajando junto con Bancoes en el levantamiento de esta oferta exportable y en el posicionamiento de la misma en las diferentes ferias internacionales. En cuanto a la simplificación y optimización de los procesos de exportación, estamos trabajando, presidente, en crear procesos que sean menos burocráticos, que sean más óptimos y más sencillos para el exportador. Es por eso que también estamos trabajando en el fortalecimiento de la ventanilla única de comercio exterior y el día de hoy estamos inaugurando una oficina de atención al exportador ubicada en el aeropuerto internacional de La Chinita, en el estado Zulia, que permitirá facilitar todos los permisos en cuanto a origen y fitosanitario. Este trabajo lo estamos haciendo junto con el Ministerio de Pesca y Acuicultura y en esta sede se va a poder hacer el acompañamiento a todos los exportadores y exportadoras del rubro de productos del mar. Es importante también, presidente, destacar que en cuanto a la línea de la búsqueda de nuevos mercados, se viene haciendo un trabajo impresionante por parte del estado. Recordemos que en el año 2019 se firmó el acuerdo fitosanitario para el ingreso del camarón blanco en el mercado chino. Y esto fue un ejemplo muy positivo del trabajo mancomunado del sector público y del sector privado, que generó grandes inversiones en el sector del camarón, reactivando así muchas de las piscinas productoras de camarón y generando muchísimo empleo, de más de 10.000 empleos directos. Presidente, esto nos posicionará como uno de los primeros exportadores de camarón de la región, aumentando anualmente el 40% de nuestras exportaciones. Esto quiere decir, presidente, más producción, más ingresos para el estado. Y siguiendo este mismo ejemplo, presidente, venimos trabajando en la reactivación de protocolos fitosanitarios y zoosanitarios con la República Popular de China, como es en el caso de los productos del mar, en el caso del pulpo, el cangrejo azul, al igual que el tajalí. Y en productos agrícolas, como es el aguacate, el cacao, el chocolate que tenemos allá en la sede principal, al igual que el maní y la carne porcina. Presidente, lo voy a dejar con el compañero Oscar, que nos va a explicar un poco cuál es el proceso interno que se realiza en esta planta. Muchas gracias, viceministro, por la visita y muchas gracias, presidente, por la oportunidad que nos da de presentar lo que con tanto orgullo, con tanto dedicación y amor hacemos aquí en nuestra empresa. Nosotros somos una empresa productora, procesadora y exportadora de camarones. Actualmente nos encontramos en nuestra planta de procesamiento de camarón, donde recibimos el camarón de nuestra finca y el camarón de las fincas aliadas, de otros productores aliados. Lo procesamos, lo convertimos en un producto de exportación, en un valor agregado, que llamamos PPB. Básicamente consiste en pelar y devenar el camarón. Como ustedes pueden ver en las imágenes, todo el proceso se hace manual. ¿Por qué? Porque hasta ahora no existe una máquina, no se ha inventado una máquina que sustituya el talento que los trabajadores dedican a esto, porque realmente es un talento que hay que reconocer y que hay que admirar. Contamos con un área de recepción y pesado, luego posteriormente vamos a un área de descabezado. Lo que tenemos a mis espaldas, a nuestras espaldas, es la máquina clasificadora, donde se separa, se divide el camarón por talla. Esas tallas ya están estandarizadas a nivel internacional y luego pasan las mesas de pelado. Luego el camarón es inspeccionado uno a uno para saber que cumple con los estándares exigidos por el cliente, para posteriormente ser congelado en un túnel de congelación continuo. De ahí es empacado y almacenado a espera de que lleguen los contenedores para hacer su exportación. También tenemos una pequeña cuota en el mercado nacional, en el mercado local y en el mercado central. Tenemos además, contamos con certificaciones internacionales como la ASC, la VAP, que nos permite llegar a los mercados más exigentes como son los mercados de Europa y de Asia. Contamos en esta planta con aproximadamente 2.000 trabajadores, trabajamos las 24 horas y recibimos un aproximado de 45 toneladas de camarón todos los días. Lo que lo convertimos en 24 o 25 toneladas de producto terminado apuntando a un contenedor todos los días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, Oscar, por esta explicación. Bueno, las imágenes hablan de manera contundente. Centro de trabajo con la experiencia única de las trabajadoras y los trabajadores. No hay una máquina que los sustituya. Ahí están ellos con su experiencia, con su amor, con su dedicación, trabajando para la exportación. Un proyecto que veníamos trabajando desde hace bastante tiempo, años, hablando con los camaroneros del país, hasta que se ha ido despejando el camino, afortunadamente, y se ha venido construyendo este camino sólido. Una Venezuela con una economía real, productiva, una economía real, concreta, productiva, una economía diversificada, una economía volcada en dos direcciones. La satisfacción de las necesidades internas del país, ampliamente, las necesidades alimentarias, de servicio, etcétera, etcétera. Y la segunda gran vocación, la nueva vocación exportadora de toda la economía venezolana. Cuando estoy hablando de todo, es de toda la economía venezolana. Ese es nuestro plan, nuestro proyecto, nuestro sueño, nuestro horizonte, pues. Allá está nuestro horizonte. Exportar. Hoy hemos hablado aquí del mejor café del mundo, el venezolano. Del mejor ron del mundo, los venezolanos. Del mejor cacao y el chocolate del mundo, los venezolanos. ¿Verdad? Aquí ha estado, miren, café, ron, chocolate. Y ahora estamos viendo productos del mar. Vamos avanzando integralmente en productos del mar. Está la planta antártica ya, de los camaroneros. Bueno, Héctor, ¿qué más le podemos decir a nuestro pueblo? A todos los venezolanos empresarios que están dispuestos a producir para la vocación exportadora y diversificadora de la economía. Adelante, Héctor. 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 La unión del sector público y del sector privado. Y queremos destacar también, presidente, que en la planta se encuentran más de 2.000 trabajadores, del cual el 70% son mujeres. Es decir, las mujeres al poder, las mujeres producen y las mujeres exportan. Gracias, presidente. Bueno, mujeres al poder, un aplauso aquí, a la planta antártica, a los camaroneros. Vámonos directo a Puerto Cabello. Para que ustedes vean, café, ron, chocolate, cocuy. El cocuy, cocuy limpia la garganta. Para cantar y para muchas cosas. El cocuy, milagroso. El cocuy, el ron, el chocolate, el cacao, los camarones y productos del mar. Y nos vamos directo al Muelle 30. Allá en Bolipuertos, Puerto Cabello, para que seamos testigos de la exportación continua, continuada, de ganado vacuno, hacia el Medio Oriente, hacia los hermanos países árabes, hacia nuestros hermanos musulmanes. Allá, allá va el producto venezolano, llegando la carne venezolana, el ganado vacuno de Venezuela. En esta oportunidad, 13 mil animales se van del llano venezolano al Medio Oriente. ¿Cuándo se veía eso? No se veía. Ahora lo vamos a ver y así Venezuela va a diversificar completa toda su economía. Toda. Dos vocaciones principales. Señora vicepresidenta, ministra de finanzas, señor ministro del poder popular, cultivando patria, Castro Soteldo, ministros y ministras, viceministros, compañeros, Tarek, vicepresidente de economía. Construir dos vocaciones fundamentales de toda la economía. Una economía de diversas escalas, diversificada, productiva, con alto componente tecnológico y mucha inversión de capital para satisfacer las necesidades de los venezolanos y las venezolanas. Producir aquí todo, el alimento, producirlo todo, los repuestos de todas las maquinarias, vehículos, producir el calzado, los pantalones, la falda, las camisas, todo el vestido del pueblo de Venezuela. Primera vocación, satisfacer plena y ampliamente, con mucha calidad, las necesidades internas del país. Y la segunda gran vocación, avanzar en la vocación exportadora. Esta semana que viene, ayer lo anunció la vicepresidenta ejecutiva del Cieloína, Rodríguez Gómez. Ayer fue invitada, el gobierno fue invitado. Fue invitado a la Asamblea Nacional de Fede Cámara. Hace muchos años que no nos veíamos las caras con Fede Cámara. Y la vicepresidenta me preguntó a mí, ¿tenemos invitación para la Asamblea General de Fede Cámara? Yo le dije, me parece muy bien. Vamos a asistir, vamos a llevar un mensaje de diálogo, un mensaje de entendimiento, un mensaje de reconciliación, un mensaje de trabajo productivo por Venezuela. Y fue lo que hizo la vicepresidenta ayer. Tremendo discurso, se lanzó. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, ante Fede Cámara, la felicito. Y pido para ella un fuerte aplauso de reconocimiento. Buen discurso. Ahí el único que puso la nota discordante fue un cura. No sé el nombre que tiene, el cura que fue para allá. Fue el único que puso la nota discordante. Cuando todo el mundo está hablando de producir, de unirse por Venezuela, de superar la crisis económica, de generar riqueza. Viene ahí un cura, no sé quién es, no lo conozco. Totalmente desconocido, invitado también especial. No sé si es un monseñor, un obispo, no sé. Y leyó una carta, supuestamente de Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, quien fue embajador aquí en Venezuela. Una carta que era un compendio de odios, de veneno, de rencillas, de casquillo, de cinismo. Una carta verdaderamente llena de odios, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolín. Una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano, mande una carta a la Asamblea General de Fede Cámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Ah, explícalo Pietro Parolín. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mandó una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. Descompensó totalmente el ánimo. La vicepresidenta, presente allí, viendo ese desastre y esa basura que envió Pietro Parolín, supuestamente. No me consta que él la haya enviado. Dice el que le envió una carta. Yo solo me pregunto, creo que no. Que Pietro Parolín tiene mucho trabajo en Roma. Él es el canciller del Vaticano, el canciller del Papa. Tiene mucho trabajo en el mundo para estar preocupándose por una reunión de un grupo de empresarios venezolanos que se llaman Fede Cámara. No creo, de verdad, que le haya escrito él. De verdad. Y con todo el odio que había ahí, y todos los ataques, y no creo, no creo, de verdad no creo. Y nuestra vicepresidenta respiró profundo, tomó un vasito de agua, y se ha lanzado un discurso de altura. Llamando a la unión, al trabajo y a la producción entre los venezolanos y las venezolanas. Producir, producir, trabajar, trabajar. Más nada, que nadie nos desvíe de ahí. Que nadie nos saque del centro. No importa las diferencias ideológicas que tengamos, políticas. No importa que tú seas aquí, seas por allá, o seas más que allá. Lo que importa es que en esta etapa los venezolanos estemos unidos, superando la pandemia, enfrentando la pandemia, y trabajando para producir, 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 hacer florecer a nuestra hermosa patria. Qué hermosa es Venezuela, de verdad. Muy hermosa. Producir, producir, producir. Que nadie se enganche al odio, que nadie se enganche a la intriga, a la maldad, a la mentira. No importa que se vistan con solos, los demonios y los diablos. No importa que se pongan una sotana. No, no nos importa. No te enganches con los demonios, no te enganches con el odio. Vamos a engancharnos con el trabajo. Y vamos a ver en Puerto Cabello, qué está sucediendo. Allá está José Gregorio, además, pues, hablando de cura. Allá está José Gregorio, Aguilera, viceministro de Desarrollo Pecuario, con un equipo de trabajo de exportación que está encargado de esta operación hacia el mundo árabe. Adelante. Saludos, mi comandante en jefe, presidente. Saludos, pueblo de Venezuela. El 13 de enero del año 2012, nuestro comandante, Hugo Chávez, ante la Asamblea Nacional, nos orientaba, nos indicaba que Venezuela tenía que convertirse en un país exportador de alimentos para ayudar a muchos que no tenían. Hoy nos encontramos en el puerto de Puerto Cabello, cumpliendo esa orientación, pero también sus instrucciones de fortalecer la producción primaria de alimentos, de abastecer el consumo, la demanda interna y de diversificar las exportaciones. Como usted sabe, mi comandante en jefe, Venezuela cuenta con un rebaño bovino de 16 millones de animales, 11 millones de estos son hembras. La mitad de esas hembras, es decir, 5 millones 500 mil semovientes, son vacas que están pariendo durante todo el año. Paren mautes y paren mautas. En torno a 4 millones que se ofertan constantemente al rebaño nacional. Pero nosotros tenemos un consumo interno que oscila entre 1 millón 400 mil reses a 2 millones 200 mil reses al año. Esto significa que tenemos un excedente de entre 1 millón 800 mil a 2 millones de semovientes durante todo el año, que tranquilamente nosotros podemos orientar para las exportaciones. En el día de hoy me acompaña el ingeniero José Salón. José Salón es productor pecuario, pero también es productor agrícola y es representante de una de las empresas exportadoras. Y me acompaña la camarada médico veterinario, hoy celebrando el día de los médicos veterinarios, la doctora Norelis Reyes, a quien a continuación le cedo la palabra para que doctora, por favor, nos explique cuáles son esas orientaciones, cuáles son esas condiciones en que debe salir nuestro ganado, nuestro ganado de extraordinaria calidad, muy apetecible en el mercado internacional. Adelante, doctora. ¿Qué le puede decir el presidente? ¿Qué le puede decir al pueblo venezolano en relación a la materia de sanidad animal? Buenas tardes, presidente. Un saludo desde la Inspectoría de Salud Agrícola Integral Puerto Cabello. Desde acá le hacemos las infecciones sanitarias a los animales antes del embarque. Primeramente, cuando la motonave atraca, se le hace una inspección sanitaria al barco. ¿Para qué? Para detectar si los corrales están en perfectas condiciones sanitarias. Asimismo, se evalúa los alimentos y el agua para que cuando los animales vengan al proceso del embarque, tengan las condiciones allí. Cuando llegan las gandolas al muelle, realizamos una inspección sanitaria a los animales para verificar su condición. Primero, ¿qué podemos observar? La condición corporal del animal, que es mayor del 3%. Asimismo, evidenciamos que los animales estén libres de ectoparásitos, además de que no presenten ninguna sintomatología ni enfermedad infectocontagiosa para que los animales sean embarcados. Posteriormente, pasados los días para terminar el embarque, el barco zarpa. Estos animales llegan a su país importador en perfectas condiciones, ya que estos animales han sido inspeccionados por los médicos veterinarios de la Inspectoría de Insay Puerto Cabello. Mi comandante jefe, también nos gustaría presentarle al ingeniero José Salón, ¿qué nos puede indicar en relación a esas experiencias que usted ha tenido como productor, productor pecuario? ¿Cómo se sienten nuestros productores con estas exportaciones? ¿Y qué dicen nuestros clientes en el mercado internacional en relación a los movientes que nosotros le estamos ofertando, le estamos vendiendo? Muy buenas tardes, señor presidente. Primeramente, agradecerle la oportunidad que nos brinda a los productores de formar este nuevo aparato productivo. En este momento estamos entregando 13.000 animales a cuatro buques, que como ya muy bien lo dijo usted, irían al Medio Oriente, Egipto, el Líbano e Irak, para satisfacer las necesidades que allá se tienen. Con los excedentes que se generan en esta actividad, nos permite reinvertir en nuestras fincas, en nuestras actividades productivas, y no solo en eso, sino también diversificar las mismas. Actualmente tenemos más de 7.000 hectáreas sembradas de maíz que serán arrimadas a los hilos del Estado. Muy agradecido, señor presidente. Mi comandante jefe, presidente, decirle que Venezuela ocupa el cuarto lugar entre el rebaño más grande de Sudamérica, después de Brasil, de Argentina y de Colombia. Nosotros hoy estamos completando 136.000 semovientes, desde que usted nos instruyó, nos ordenó, y nosotros hemos estado cumpliendo con las exportaciones después de 120 años que no lo hacíamos. Esto representa menos del 1% en relación a los 16 millones que comprende el rebaño nacional de bovinos. Adelante, presidente. Muy bien, José Gregorio, excelente. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo paso a paso todos los sectores pueden desarrollar las dos vocaciones. La vocación nacional, él ha explicado muy bien, es el cuarto rebaño más grande en Sudamérica, después del Brasil, Argentina y Colombia. Y ese rebaño es producto de un trabajo que ya lleva más de 10 años. Trayendo las mejores razas, haciendo las mejores combinaciones, atendiendo la medicina veterinaria, las medicinas, las vacunas, atendiendo todo el rebaño, apoyando a todos los ganaderos del país, de todos los tamaños y de todas las regiones, haciendo un trabajo que comenzó el comandante Hugo Chávez con mucha conciencia, de reforzar, fortalecer, acrecentar el rebaño nacional. Y se ha logrado. Al pasar del tiempo, se ven los resultados. Cuando se hace un trabajo, cuando uno cree en lo que hace, cuando uno trabaja con buena fe, con amor, creyendo en lo que hace. Cuando uno le pone corazón a lo que hace, es posible lograr milagros. Es posible lograr milagros, José Gregorio. Y bueno, me alegra mucho que estemos cumpliendo con las dos manos las dos vocaciones, produciendo para el consumo nacional. Ahí el problema son los precios, la especulación permanente. Hay productos, pero un precio que bueno, un ojo de la cara, un kilo de vitez. Ese es un problema que hay ahí, que no hemos corregido. Y que hay que corregir el acceso a la carne del pueblo a precios justos, a precios razonables, a precios, llaman a algunos solidarios. ¿Por qué carne hay? Como diría un amigo mío, por carne no se preocupe. ¿Qué carne hay? El tema es los precios, la locura de los precios, la guerra económica, comercial, y tenemos que garantizarle a nuestro pueblo el acceso directo, libre a la carne. Y tenemos que garantizarle, señora vicepresidenta, usted lo sabe muy bien, usted lo sabe bastante bien, con el plan proteína animal, a través de los CLAP, garantizarle a nuestro pueblo toda la proteína animal, completica, garantizarla. ¿Es eso posible? Es posible, hay que seguirlo. Y una vez satisfecho, cuidar la satisfacción de la sociedad nacional, la vocación. Quizá un rublo, un sector, una empresa, empiece a exportar solo el 5%, el 10%, el 20%. Pero todo eso crea un circulante, un movimiento, una vocación, que va llevando al país hacia la meta 2030. La meta 2030 es el país diversificado exportando y obteniendo riqueza libre de la exportación de petróleo, libre, libre de la dependencia del petróleo. 2030, libre total de la dependencia del petróleo. Bueno, seguiremos exportando petróleo, seguro que sí. Seguiremos produciendo petróleo, seguro que sí. Se desarrollará la industria petroquímica y se expanderá, seguro que sí, seguro que sí. Pero ya no dependeremos, no debemos depender de esos ingresos, sino debemos tener una fuente suficientemente diversificada para que el país pueda caminar con pies propios sin depender de nada ni de nadie. ¿Ah? José Gregorio, ¿qué más le podemos aportar a la gente que nos está viendo? Adelante, Puerto Cabello. Presidente, usted hace años ya nos lo había indicado. Teníamos que olvidarnos de la renta petrolera, incursionar a la propia y definitiva independencia que es la que estamos construyendo hoy. Esto es un proceso irreversible, irreversible. Cada vez nosotros estamos consolidando, creciendo y desarrollando, no solamente el sector agrícola pecuario, sino también el sector agrícola vegetal. Para beneficio, presidente, no solamente de estas generaciones, sino también de las generaciones prospectivas de nuestros hijos, de los hijos de ellos. Y por último, presidente, agradecerle a todas las instituciones que han permitido de manera armoniosa, de manera consolidada, que estos proyectos de exportación se den. Tenemos que mencionar a Bolipuerto, a nuestra Guardia Nacional, a nuestra Fuerza Armada Nacional, al Colegio de Médicos Veterinarios, a nuestro Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra, y a todos que bajo sus instrucciones, bajo sus órdenes, hacen realidad que esto de la exportación la estamos viviendo hoy por hoy y ya se consolide de manera irreversible. Presidente. Excelente. Bueno, un aplauso a ustedes, a Portocabello, al sector vacuno. Y así como estamos, fíjense ustedes, vámonos al estado Aragua, ahí mismo en el centro del país, en Villa de Cura, esa tierra que vio vivir a nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, Villa de Cura, zona bellísima, en el sector Las Guaduas, Las Guaduas, el municipio Ezequiel Zamora, Villa de Cura. Allá está Faiz Cacín, Faiz Cacín, es viceministro de Desarrollo Agrario y Gestión de Tierra. Está con Alejandro Galvis, gerente corporativo de la empresa Puro Lomo, Anly Fretel, gerente de planta de incubación, y María Alejandra Rosales, directora de Agricultura y Tierra del estado Aragua. Ellos están en la planta, la empresa Puro Lomo, para que ustedes vean la experiencia de producción de un millón de pollitos bebés. Un millón. Para que ustedes vean, un millón de pollitos, algunos pollitos para el consumo nacional, y los otros para la exportación. Adelante. Gracias, presidente. Un saludo combativo, desde acá, desde el municipio Ezequiel Zamora, del estado aguerrido y combativo Aragua. En esta oportunidad, tal como usted lo señaló, nos acompañamos en una visita integral, técnico-productiva, al conglomerado Puro Lomo. En esta oportunidad, en la planta de incubación, me acompaña el gerente corporativo, Alejandro Galvis, la gerente de esta planta, el NIFRATEL, y la directora del Ministerio de Agricultura, Productiva y Tierra, María Alejandra Rosales. En esta combatividad, vamos a conocer, y a dar a conocer al todo el pueblo venezolano, el proceso productivo, este gran conglomerado de producción de proteína animal, que va destinada a la seguridad y soberanía agroalimentaria de nosotros como pueblo. Alejandro, por favor, explícanos cuál es el sistema, el proceso integral de este conglomerado. Alejandro. Saludos, señor presidente. Esta planta que estamos visitando hoy, es parte de una cadena de producción integrada, de proteína para el pueblo venezolano, cuya raíz nace en alianzas estratégicas con productores de cereales en el campo venezolano, y termina en la producción de proteína pollo, en este caso, para poder llevar a la mesa de cada uno de los venezolanos, nuestro producto con cariño y orgullo. Excelente, Alejandro. Una integración desde la producción primaria de cereales, de materias primas, para la producción de alimentos, por supuesto, para la culminación de la proteína animal. Pero es Elni Fretel que nos va a explicar cuál es el funcionamiento de esta planta de incubación. Adelante, Elmi. Gracias. Saludos, presidente. Nuestra planta incubadora está diseñada para la transformación de huevos fértiles a pollito bebé, bajo condiciones sanitarias y una alta inocuidad, para garantizar un producto de alta calidad. Los embriones pasan por diferentes procesos, desde la recepción de huevos fértiles, incubación, transferencias, nacedoras, y procesos donde son aplicados productos biológicos para incrementar la inmunidad y el buen desarrollo en granja. Actualmente recibimos 1.238.400 huevos fértiles, que son transformados a 1.038.040 pollitos bebés. Gracias. Excelente. Importante, presidente, y de todo el pueblo venezolano, lo conversábamos como Alejandro. Todo esto es de producción nacional, nuestra, desde los pollitos, desde las granjas de abuelas y madres, que ponen esos huevos, y luego aquí vienen a esta transformación, a este proceso, y lo comentábamos con la directiva mensual, presidente, 10.000 toneladas de proteína animal, de aves, de pollo, van a la mesa de los venezolanos, garantizando con esta alianza productiva, la soberanía y la seguridad agroalimentaria. Porque producir es vencer, presidente, y estoy seguro que con esta empresa, y todos los productores nacionales, estamos venciendo, hasta la victoria siempre. Gracias, presidente. Adelante. Presidente, adelante. Producir es vencer, correcto. Producir es vencer, buena experiencia, fíjense, de los pollitos bebés, ahí se produce un millón de pollitos por semana. Solo esta planta produce cuatro millones de pollitos al mes. Antes importábamos el 80% del pollo que se consume en el país. Hoy estamos comiendo el 100% del pollo producido en Venezuela. Gracias a el trabajo de cuantos empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, trabajadores, trabajadoras, ¿verdad? Claro que nos han hecho daño con las medidas criminales, las sanciones, la persecución, el robo de activos en el exterior, el robo de nuestro petróleo, el robo del oro, allá en el Banco de Inglaterra, en Londres, nos están robando las reservas de oro de Venezuela, que le pertenecen al Banco Central de Venezuela, no le pertenecen al gobierno, le pertenecen a un instituto autónomo, constitucional, que es el Banco Central de Venezuela. Más de dos mil millones de dólares en oro, las barritas de oro, depositadas en el Banco de Inglaterra, entonces dice que le pertenecen a un gobierno que no existe en Venezuela. Y inventan un gobierno de la narnia, de la fantasía, para robarnos las empresas, el dinero, las cuentas, y para robarle a Venezuela, el oro. Piratería del siglo XXI, se llama esto. Piratería del siglo XXI. Porque ese dinero es de Venezuela. Ese oro le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, y en específico al Banco Central de Venezuela. ¿Quién lo administra? Son las reservas del país. Son las reservas. Todos estos golpes, todas estas conspiraciones, toda esta maldad, está en un lado, una fuerza milagrosa en nuestra patria, que es la fuerza de la inventiva, la creatividad, la productividad, la producción. Y Venezuela se ha puesto de pie. Y podemos decir, 16 meses de pandemia, y hoy Venezuela está produciendo más que antes de la pandemia. Milagro, pues. Este año, a buen paso, el crecimiento económico. A buen paso. Y cuando hablamos de crecimiento económico, de producción, cuando hablamos de creación de riqueza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la felicidad colectiva, del bienestar, del bien común. Estamos hablando de la satisfacción de las necesidades de todos y de todas. Estamos hablando que esa producción es para el hogar venezolano, la familia venezolana. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la familia, el hogar, la satisfacción de las necesidades, la felicidad colectiva, la felicidad social. De eso es lo que estamos hablando. Y nos vamos de Villa de Cura, hermosa población del Estado de Aragua, directo a Guarenas, allá en la planta procesadora MJM, en el sector Bampote, para que ustedes vean el procesamiento del pulpo para la exportación. Allá está nuestro joven líder y ministro del Poder Popular para la Pesca y Agricultura, Juan Luis Laya. Está junto a Roque Hernández, gerente general de Corpesca, Elisaúl Yepes, jefe de la división del CENIAT, allí en el puerto de La Guaira, y Rafael Escobar, gerente de la planta MJM. Vamos a ver el pulpo para que ustedes vean, pues. Aquí le hemos mostrado el mejor café del mundo, el mejor ron del mundo. ¿Ah? Al lado del ron tenemos el mejor cocuy del mundo. ¿Ah? El cacao, el café, los camarones, el ganado vacuno, el pollo, y ahora vamos a ver el pulpo. Venezuela se preparó, Venezuela escuchó el mensaje, Venezuela asumió el compromiso, y es todo un país, ¿no? No es un hombre, no, no es un hombre, no es un partido político, es un país dispuesto a trabajar, a producir y a crecer. Adelante, ministro. Gracias, presidente, por el pase, saludo al gabinete que lo acompaña en el sexo, y también saludo al pueblo venezolano y al pueblo pescador y acuicultor. Desde aquí, presidente, del estado Miranda, especialmente desde Mampote, desde nuestra planta de procesamiento MOTGM, que tiene un convenio con el ministerio de pesca, y desde aquí hacemos distintas actividades para el proceso de los productos del mar, y por supuesto hoy nos toca presentar la exportación de pulpo. Ahorita, el primero de julio, presidente, le dimos el comienzo a la captura del pulpo. Aquí me acompaña nuestro gerente de la planta, el compañero Rafael Escobar, nuestro gerente de operaciones del CENIAT, nuestro compañero Elisaúl Yepes, también nuestro director de Corpesca, que es el ente comercializador del Ministerio de Pesca, para poder mostrar lo que hace esta planta con sus trabajadores, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para seguir impulsando la exportación de productos del mar, que son los segundos rubros más importantes de exportación de este país. Nosotros quisiéramos que nuestro gerente de la planta pudiera explicar todo el proceso que se hace desde aquí para exportar el pulpo. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Presidente. Aquí en esta planta utilizamos los mejores productos para nuestra exportación y los mejores estándares de calidad a la hora de la resección, que es donde está el punto neurálgico de esta operación. Utilizamos este... Este es uno de nuestras presentaciones, donde nosotros aquí tenemos un pulpo flor, ¿ok? Y en este, aquí como puede ver, Presidente, tenemos todos los pasos que vamos a seguir una vez que termina la... que inicia la producción y este... directo al contenedor para hacer la exportación del producto con productos de mucha calidad y dando lo mejor de nosotros para poder llevar a otros países nuestro excelente producto que en este caso estamos haciendo exportación de pulpo. Bueno, también decirle, Presidente, que llevamos hasta hoy 16 millones de kilos exportados, incluyendo los distintos rubros de las especies de mar el camarón, también estamos exportando el tajalí y ahora le toca la temporada de pulpo. Cuando inicia la temporada de pulpo, los estados llaneros también se fortalecen porque su economía es especialmente representada en nuestro rubro el pescado. Por eso nosotros desde aquí, Presidente, queremos agradecer con todo el apoyo que nos han brindado para seguir fortaleciendo nuestra área de la pesca y la acuicultura, también agradecer a nuestro ministro Castro Soteldo por creer en nuestro sector a través de la misión Agro Venezuela y por supuesto a la vicepresidenta por apoyar directamente a nuestros pescadores de orillas y a nuestros pescadores de ríos. Que viva la patria, Presidente, yo como pescado, Venezuela come pescado. Hasta la victoria siempre. Vencer bien, vencer. Producir es vencer. Ahí están los pulpitos, ¿vale? Los pobres pulpitos, tan bonitos que son los pulpos. ¿Ah? Ahí están, fíjense, preparándose con las mejores condiciones. Para que ustedes vean, cuando uno quiere de verdad y se prepara, puede. No hay nada imposible para Venezuela, nada. Que escuchen, abran sus oídos, que escuchen. Venezuela lo puede todo. Venezuela va a construirse como un país potencia. Porque tenemos el plan. Estamos claros que tenemos el plan. Tenemos los conceptos. Tenemos las políticas públicas. Y sobre todo, tenemos con qué. Tenemos el pulmón, la tecnología, la capacidad, la educación, la cultura, el conocimiento. Y además, hay un consenso nacional. Señora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como lo dijo ayer usted, frente a Fede Cámara. Señor Castro Sotel, Coronel Comandante, Ministro del Poder Popular para la Agricultura y la Tierra, hay un consenso tácito, hay un consenso profundo de la Venezuela de verdad, de la Venezuela real, de trabajar para recuperar nuestro país, de hacer florecer de hacer florecer nuestro país, de echar adelante a nuestro país. Hay un consenso profundo que se ha ido ganando el espíritu nacional, la voluntad nacional, a la gente que quiere trabajar y que sabe trabajar. una cosa muy distinta es hablar con alguien que está trabajando, que sabe trabajar, que quiere producir. A hablar con gente que sólo tiene intereses personales o políticos y que no trabajan. Y que lo único que hacen es conspirar, atacar, conspirar, dañar al país, preparar magnicidios y cobrar, cobrar, cobrar muchos billetes. En estos días la USAID, USAID, que es la organización del gobierno de Estados Unidos, una de las organizaciones que financian en el mundo a los que ellos llaman la sociedad civil, las ONG, que intervienen en los países. Ellos tienen una organización llamada Olusay, que maneja miles de millones de dólares. Sacó un informe de la sociedad interna y entregado a la oposición extremista de Venezuela 590 millones de dólares en un año. Y que hicieron la auditoría y sólo el 2% había sido invertido en asuntos humanitario y que ellos no sabían en qué habían utilizado y dónde estaba el dinero del 98% de 590 millones de bolívares de dólares de 590 millones. Ustedes son empresarios, son empresarias, ustedes son banqueros, ustedes que me escuchan saben lo que vale un dólar, los que me están escuchando y viendo ahorita, aquí en Venezuela y en el mundo, porque nos ve mucha gente en el mundo a través de las redes sociales, saben cuánto vale un dólar, ¿verdad? Ustedes se imaginan 590 millones y el propio gobierno de Estados Unidos dice que no saben qué lo gastaron, dónde está ese dinero, quién lo tiene. Por eso yo siempre le hablo a la Venezuela sensata, a la Venezuela trabajadora, a la Venezuela que ama, a la Venezuela que crea, vamos a unir fuerzas, vamos a unir esfuerzos, porque al final todo lo que salga bien será para beneficio y bien colectivo, para el bien común, para el bienestar de todos. A mí me alegra mucho participar los miércoles de economía y poder mostrarles a ustedes la Venezuela productiva, la Venezuela de verdad, poder mostrarles a ustedes las nuevas caras de la gente que trabaja, de la gente que produce. La próxima semana hay que convocar muy bien públicamente, la próxima semana se va a instalar el Consejo Superior de Economía. Ese Consejo Económico funcionó bastante en el periodo que nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi, nuestro querido Aristóbulo fue vicepresidente ejecutivo, recuerden ustedes 2016, no 2016, Aristóbulo fue vicepresidente ejecutivo 2016, después que perdimos las elecciones del 2015, y bueno, él le dio mucha vida, mucha fuerza, ahora lo vamos a retomar, estuvimos evaluando, bueno, es bien bueno que funcione, una instancia, un consejo económico donde podamos verle las caras a todos los sectores productivos del país, y tiene agenda, primer punto, primer punto, el mapa productivo exportador de la economía venezolana, la sustitución de importaciones, producto por producto, nosotros tenemos el mapa ya hecho, afortunadamente con la experiencia que tenemos, el conocimiento, los equipos de profesionales, ya han establecido perfectamente el mapa de productos a ser sustituidos, y donde tenemos la capacidad para producir y sustituirlos, sustituir todas las importaciones que sean posibles y más allá, y además el mapa exportador, por un lado sustituimos, satisfacemos necesidades, seguimos creando empleo, seguimos creando riqueza, y por otro lado vamos estableciendo con claridad, pero bien claro, toda la capacidad exportadora con el apoyo del Estado, del gobierno, de las instituciones, y la facilitación de toda la capacidad productiva del país. ¿Qué dice la vicepresidenta ejecutiva de esta noticia, por favor? Gracias, presidente. Bueno, ayer en su nombre llevamos justamente dos anuncios y tenía que ver con la instalación de esta mesa donde hemos hecho un mapa de aquellos productos nacionales con alto componente nacional que evite el gasto en divisas porque ahí es donde nos dieron el golpe maduro, el bloqueo criminal contra Venezuela, la asfixia en las divisas, y lo segundo tenía que ver con la reactivación como usted nos lo pidió del consejo económico. Hemos hecho una invitación a los empresarios venezolanos, a los sectores productivos, al centro internacional de inversión productiva, justamente donde se conjuga el capítulo exportador, donde está el instituto marca país y también el observatorio de las medidas coercitivas unilaterales. así que creo que todo está dado presidente para que todas las fuerzas productivas de Venezuela en unión nacional superemos y derrotemos el bloqueo criminal. Ese es el llamado que usted ha hecho a través del diálogo político y a través del diálogo económico y aquí está la receptividad todos juntos avanzar por Venezuela. Avanzar por Venezuela, bueno, mi felicidad después, producir es vencer avanzar producir para construir la máxima felicidad colectiva la máxima felicidad del pueblo de Venezuela y para despedirnos bien de esta jornada con aroma de ron con sabor de cacao y con el mejor café del mundo vamos a despedirnos con la mejor música de este mundo la música de corazón llanero vamos a escuchar una casita bella para ti con Mariani Díaz de cantante Miguel Quintero en el 4 Héctor Rojas en el bajo Samuel García en la maraca y Orángel Herrera en el arpa con la mejor música del mundo para nuestra alma pido las bendiciones para Venezuela muchas gracias Venezuela que Dios bendiga a todos Buenas tardes vengan todos les llegó María y Díaz para dar pie del bordón como varios me querían miranda me abrió las trancas y hoy me dan la bienvenida ustedes con sus aplausos y gritos de algarabía poro, 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 tel, baile tú mi mejor compañía es Arpa 4 y Maraca la sagrada trilogía llegó la muchacha crea con su garganta bravía y un aplauso a Venezuela la tierra tuya y la mía ¡Juga! Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duermen con el ruido de la mar quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duermen con el ruido de la mar donde el celaje de su perra sentinela de la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de cancela donde podamos bailar en moroquito donde baila el color de la noche a su tesoro tampoco a tu ser reino oyendo el arpa del maestro sin heredos quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duermen con el ruido de la mar quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duermen con el ruido de la mar, la música más bella de todo el mundo, nuestra música ya negra, quiero a reparar de una casa de mejor, desde cuando la mano las estrellas, donde se duerme con el ruido de la...